¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este subespacio ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Mi nombre es Gerardo Chan y el día de hoy les traigo un cuento simplemente bello que lleva por nombre Ana, ¿verdad? del escritor Francisco Hinojosa Así es, y si estamos listos y listas, pues iniciamos Ana, ¿verdad? Ana era una niña muy despistada, por eso sus papás siempre le decían que estaba en las nubes, que vivía en la luna, que habitaba las estrellas. Tan despistada era que un día la mandaron a comprar pan dulce a la panadería y se perdió. Cruzó la calle dando saltitos. Al llegar a la avenida, esperó pacientemente a que el semáforo se pusiera en color verde. Pasó por la panadería de Don Silvestre y se fue de largo durante un buen rato. Conforme avanzaba, poco a poco el frío empezaba a hacerse cada vez más intenso, tanto que no lograba cobijarse con sus propios brazos. Justo cuando empezaban a caer los primeros copos de nieve, se dio cuenta que había llegado a un lugar muy extraño que ella nunca antes había visitado. Toda esa gente de ese lugar vestía de verde y llevaba sus impermeables y paraguas del mismo color. Pero niña, ¿cómo es posible que salgas a la calle sin tu resbalagua y sin tu paragotas con este clima? Le dijo una señora. Es que... Trató de decir a Ana, pero le castañaban tanto los dientes que no pudo decir ni una sola palabra. Vamos, vamos. A la cuadra siguiente está mi casa. Desde ahí podrás hablarle a tus papás para que pasen a recogerte. Salir a la calle sin resbalagua y sin paragotas con este clima. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Al llegar a la casa de la señora, el semblante de Ana cambió. El calor que emanaba de la chimenea hacía el lugar confortable y placentero. Todo se veía muy limpio. Las paredes blanquísimas, la plata de las charolas brillante, la alfombra recién peinadita y los muebles sin una brisna de polvo. Un niño y una niña jugaban sobre un tablero, un juego que ella no conocía. ¿A qué están jugando? No estamos jugando, estamos haciendo la tarea. Y además, ¿por qué no tienes puesto tu resbalagua? ¿Qué es un resbalagua? Preguntó Ana. Pues, ¿qué va a ser la ropa que uno se pone cuando sale a la nieve? Le dijo el niño. Ah, ¿quieres decir el impermeable? ¿El impermeable? ¿Qué es el impermeable? Pues, ¿qué va a ser la ropa que uno se pone cuando sale a la nieve o a la lluvia? ¿Qué lluvia? Preguntó la niña. Pues, las gotas que caen del cielo cuando... Ah, ¿quién es decir el agua baja? Al escuchar todo esto, la señora llegó inmediatamente. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que no sabes que es un resbalagua? Sí, señora, sí sé. Es un impermeable, me acabo de enterar. Respondió Ana. ¿Un impermeable? ¿Pero dónde te enseñaron esas palabras, niña? Pues, solo sé que todo el mundo le dice impermeable a los impermeables. ¿Cómo te llamas? Ana. Respondió Ana con timidez. ¿Ana? ¿Pero quién puede llamarse Ana? Yo me llamo Ana, se lo juro. No me gustan para nada las mentiras. Me caen mal las niñas mentirosas. En este momento le llamamos a tus papás para que vengan por ti y te recojan. Y de paso te traigan tu resbalagua y tu paragotas. Mira que salir a la calle así, con este clima. Sí, márqueles, por favor. Yo solo salí a la panadería a comprar pa... ¿Qué panadería, mamá? Yo qué sé, que voy a saber todas las palabras que esta niña se andó inventando. No. Es el lugar donde venden el pan, dijo Ana. ¡Ah, la bollera! ¿Qué es bollera? ¡Basta, basta, basta, basta! A ver, dame el número de tu casa. Sí, es el 2-14-17. ¿Qué? ¿A quién quieres engañar? Si los números de teléfono son de 8 dígitos, no de 5. Pues ese es el número de teléfono de mi casa. Me lo tuve que aprender de memoria por si un día me perdía. A ver, ahora dime otra mentira. ¿De dónde vienes? De Vico. Ciudad de Vico. República de Vico. ¿Vico? Pero si Vico queda del otro lado de la aurora boreal, no me digas que saliste nada más así como hacía comprar pan a la bollera y de pronto, sin más, apareciste en el centro de Guadalisco-Rintia. ¿Guadalisco-Qué? Guadalisco-Rintia, no sé por qué te extraña. Si saliste nada más casualmente a comprar pan a la bollera en Vico, a un día de avión de Guadalisco-Rintia. Sí, por favor, ayúdeme a regresar a mi casa. Sí, sí, pero mañana porque ahorita ya es tarde, así que... ¡Con su ringaringo! ¡Alta gran Karina! Llevan a la niña a una alcoba para que descanse. ¿Esos son los nombres de sus hijos? ¿Panís intramolinguas? Dijo Ana sin poder aguantarse la risa. ¿Qué es lo que se te hace tan gracioso? Aquí son nombres comunes y corrientes. Pero anda, anda, que estoy cansada ya de tantas mentiras que echas. Con su ringaringo y alta gran Karina, la llevaron a una de las habitaciones. A la mañana siguiente, Ana se asustó de despertar en una habitación que ella no conocía. Ahí no estaban ni sus muñecas, ni sus libros, ni su ropero. Tampoco su mamá, que siempre la despertaba con una canción. Y en vez de su pijama de cuadritos azules, traía puesto un horrible camisón verde. Alta gran Karina entró a la habitación y le dijo... ¿Quieres ir a la escuela? Mi mamá me dijo que podías ir o podías quedarte en la casa. Podrías hacer lo que tú quieras. Oye, ¿y qué es mejor? Pues... Ir a la escuela es muy aburrido. Pero quedarse en casa es más aburrido aún. Entonces, Ana le preguntó... Oye, ¿me puedes prestar un resbalagua? No es necesario. Ya no está lloviendo. Pero sí hay que llevar un tapa arriba. ¿Qué es un tapa arriba? Y alta gran Karina señaló la prenda. Ah, un suéter. ¿Qué es un suéter? Preguntó Consolingaringo desde la puerta. No lo sé, olvídalo. Esta niña inventa muchas palabras muy chistosas. Ah, por cierto, vas a tener que cambiarte de nombre porque... Ana es un nombre muy raro y se van a burlar de ti en la escuela. ¿Qué te parece? Ana Tarungarecha es un nombre común. Dijo Consolingaringo. Y dicho y hecho, ese nombre fue puesto a Ana. Que al mirarse en el espejo, con toda esa ropa color verde... Verde pato, verde claro, verde oliva, verde limón... Hasta la diadema era verde semáforo. Ana guardó las monedas que llevaba para comprar el pan en su vestido. Y se miró al espejo y casi no se reconocía con toda esa ropa y se dijo... La verdad tengo cara de Ana, pero vestida de verde. Así que voy a decir mi verdadero nombre. Ana, me vale que no les guste. Ana, Ana, Ana. Así, se fueron a la escuela. Alta gran Karina llevó el recado de parte de su mamá a la maestra de que Ana los iba a visitar por un día. Y la maestra, no muy convencida y de buena gana, le dijo a Ana que entrara al salón. Y ahí empezaron los problemas. No me llamo así, me llamo Ana. Así me dicen mis papás y mis tíos y mis amigos. Ana y punto. Y como se hubiera dicho un chiste, todos se echaron a reír. Pero una niña tan chusca. Dijo la maestra. Y podríamos saber por qué te pusieron ese nombre tan, pero tan, pero tan raro. No es un nombre raro. En Vico muchas personas se llaman así. Vico, no me digas que eres de un país tan, pero tan, pero tan, pero tan horrible. Según me han platicado. Vico no es un país horrible. Donde vivo hay un lago inmenso. Hay árboles por todos lados. Y gallinas. ¡Guatala! Gritó un niño con cara de asco. Maestra, tú por la pancracia. ¿Todavía hay ciudades que tengan árboles y gallinas? La verdad no lo creo. Hace mucho tiempo que todos los animales y la vegetación del mundo se mandaron al campo. Pero según he leído que en Vico, que nombre tan feo, todavía están atrasados. Tienen árboles que ensucian con sus hojas los techos de las casas. Y gallinas que manchan con sus popocas y dadas las calles. ¡Guatala! Gritaron todos a coro. ¡Más nada de allá de escuchar las bromas de nuestra invitada! ¡Sacen todos sus listretojas y sus bolis brumadoras! ¿Libre qué? Se dijo Ana. ¡Ah, claro! Solo tienen libretojas ni bolis plumadora. ¡Rodrigo a Ana Tuperio! ¡Prestale a Ana Tarungarecha! ¡Lo que necesita para sus plazas de multiflumáticas! En cuanto Ana recibió del niño un cuaderno verde cocodrilo y una pluma verde pistache, salió a toda prisa del salón y desde la puerta alcanzó a decir en voz alta. ¡Mi nombre es Ana! ¡Soy de Vico! ¡Uso impermeable y paraguas! ¡Escribo en cuadernos! ¡Me gustan los árboles! ¡Y las gallinas! ¡Y no quiero tomar clases de fultiflumáticas! En cuanto Ana alcanzó la puerta de salida de la escuela, aún se alcanzaban a escuchar las risas de sus compañeros y su maestra. Corrió a todo lo que daban sus pies hasta que cayó rendida, traía mucha hambre y sed y se percató que estaba sentada en una piedra frente a una pequeña tienda. Así que recordó que traía las monedas en su bolso y decidió ir a comprar algo de comer y de beber. Cuando llegó a la tienda, tomó un pequeño paquete que al parecer era un panquecito. Le dio las monedas al viejito de la tienda y el cual muy sorprendido le dijo. ¡Ah caray! Nunca había visto una moneda tan rara. ¿Quién te la dio? ¿Quién la dio mi mamá? ¿Y para qué te la dio? Pues para comprar el pan. ¡Ja ja ja! ¡Qué niña tan simpática! Me gustó tanto tu sister que mira, a cambio de esas monedas te voy a regalar un paste rosquivisco. Gracias señor. ¿Y sabe una cosa? Mi nombre es Ana y soy de Vico. ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ay qué simpática! Mira, por hacerme reír tanto también te voy a regalar un refresco jaguarinesco. Antes de que el viejito se arrepintiera, Ana decidió salir sin decir más. Traía tanta hambre y sed que cruzó la calle y encontró un pequeño sitio para poder comer. Estaba a punto de darle la primera mordida a su panqué, cuando escuchó. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Yo lo sigo viendo en la calle! ¡Policía! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ana no podría creer que ese señor se estuviese refiriendo a ella. Estaba realmente furioso. Apenas ella iba a decir algo, cuando de pronto llegaron tres policías corriendo, vestidos de verde botella. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hay una niña comiendo en la vía pública! ¡Tendremos que arrestarla y llevarla a la comisaría! ¡Pero si nada más estoy comiendo! ¡Sí! ¡Pero comiendo en la calle! ¡Un paste rosquibisco! ¡Qué desfasatez! ¡Qué educación! ¡Llévensela antes de que me dé más asco! ¡Niña! ¡Queda arrestada por consumir alimentos y bebidas en la vía pública! Ana iba muy asustada y con los ojos a punto de echar una lágrima. Y recordaba con nostalgia aquellos días en que podía comer su chocolate o una galleta en el parque sin que nadie dijera nada. Cuando llegaron con el jefe de los policías, este se enojó aún más cuando le dijeron que Ana estaba comiendo en vía pública a plena luz del día y que además no tenía vergüenza en hacerlo frente a todos. ¿Para qué crees que existen los comedores de las casas, niña? Para comer, respondió Ana. Entonces, ¿qué hacías comiendo en la calle y no en el comedor de tu casa como todos los demás? ¿Y qué tiene de malo hacerlo en la calle? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Te estás burlando de mí, ¿verdad? No, es que tenía hambre. Tenías hambre. Tenías hambre. Para eso existen las horas de comer y para eso existen los comedores. Así de sencillo, tendré que imponerle una multa muy alta a tus padres por lo que has hecho y otra por educarte tan mal. Ahora dime, ¿cómo se llaman tus papás? Juan Pérez y Lupe Torres con que pretendes seguirte burlando de mí, ¿verdad? Nadie en todo el mundo puede tener esos nombres tan ridículos. Recuerda que soy la autoridad y me debes guardar respeto. Te voy a dar otra oportunidad. ¿Cómo se llaman tus papás? Le dije, señor, en Vico pues son nombres con... ¡Ah! Ahora entiendo todo. Tú eras la niña que dice llamarse... ¡Ana! ¿Verdad? Sí, esa soy yo. La señora Serapa Tanguarícora me dijo de tu situación. Que según saliste a comprar pan a la bollera y sin más apareciste en el centro de Guadaliz-Corinthia. Sin resbalacua y sin paragotas. Sí, por favor, ¿me puede ayudar a regresar a mi casa, por favor? Déjame decirte una cosa. Te nos comunicamos con Vico y no hay reporte de ninguna niña de esta parecita. Y ningunos padres que estén buscando a su hija. Así que el ministro Refunfuñati-Foideo me ordenó lo siguiente. La niña tendrá que quedarse con la señora Serapa Tanguarícora y sus hijos hasta que sus padres aparezcan. Y mientras viva aquí, tendrá que comportarse como todos los Guadaliz-Corinthians. ¿Pero por qué? Porque sí. Tendrás un nombre normal. Deberás comer en los comedores y no en las calles. Y aprenderás el himno de Guadaliz-Corinthia para tener que cantarlo todos los domingos a mediodía. Los días siguientes fueron muy difíciles para Ana. Tuvo que aprender cantidad de palabras. En vez de mochila, tenía que decir bolsa espaldera. Los zapatos se llamaban guantepisos. Y los guantes, zapatimanos. Y las deliciosas pizzas, salami torta quesadas. Además, tenía que comer a las 2 y 3 minutos en punto. E irse a dormir a las 8 en punto. Lavarse los dientes 7 veces al día, aunque no hubiese probado alimento antes. Todas las noches, tenía que practicar el himno de Guadaliz-Corinthia. En la escuela, pasó lo mismo. La maestra le ponía los ejercicios más difíciles de multiplumáticas. Y sus compañeros se reían de ella cada vez que decía cosas como... Recreo, saltar la cuerda, comer chocolates. Pero un día sintió un presentimiento y le dijo a la señora Serapatán Guarícola. Oiga señora, ¿cree que yo podría ir por el pan a la bollera hoy? Está bien, pero no tardes, que tienes que estar aquí a la hora en punto para cenar. Ana cruzó la calle dando saltitos y esperó pacientemente a que el semáforo se pusiera en verde. Pasó por la bollera y se fue de frente durante un buen rato. Conforme avanzaba, el calor se hacía cada vez más intenso. Se quitó el resbalagua y el tapa arriba. Y al voltear, se dio cuenta que estaba en Vico, justo enfrente de la panadería de Don Silvestre. Entró y compró el pan dulce y a grandes zancadas se dirigió hasta su casa. Pero Ana, ¿por qué tardaste tanto? Estábamos preocupados por ti. Le dijo su mamá. Ay mamá, es que no sabes todo lo que me pasó. Ana, pero tardaste más de media hora en ir y volver a la panadería. ¿No te puedo pedir un favor? Mira Ana, las cosas no están como para pedir favores. Ándale mamá, uno y ya. Di mi nombre. Ana, ¿qué sucede? Otra vez. Ana, me estás preocupando. Una vez y ya. Ana, sí. Ana. ¿Verdad? Hey, ¿qué les pareció este cuento? Un cuento muy divertido y entretenido con muchísimos personajes. Además, que nos habla acerca del derecho que tienen todos los niños y las niñas de tener un nombre, un hogar y una nacionalidad. Así es, y si les gustó este cuento, no se olviden de visitar todos los demás cuentos que tenemos en este subespacio. ¿Y tú? ¿Qué cuentos cuentas? Y de visitar todo el contenido que hemos creado para todos ustedes, aquí en Contigo en la Distancia. Mi nombre es Gerardo Chan y nos vemos la próxima. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!